Hola urbanitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que te va bien. Hemos estado un tiempo un poco alejados por diversos motivos. Y nada, retomamos un poco más la actividad del canal. Espero que os haya gustado la nueva intro. Este era un vídeo que tenía pendiente hace ya bastante tiempo. El 3 de enero de 2021 publiqué el vídeo sobre estos dos pantalones. Los Pentagol Rogue en color negro y los Helicon Grey Men. Os dejaré el enlace del vídeo aquí en la esquina superior derecha. Ambos pantalones son pantalones vaqueros, pero la particularidad que tienen es que son pantalones vaqueros tácticos. ¿Por qué utilizar un pantalón vaquero táctico? En mi caso es porque yo practico airsoft. Yo estoy dentro de un equipo con varios amigos y nuestra indumentaria es una indumentaria, digamos, de contratista. La indumentaria son pantalones vaqueros y luego una guerrera o bien negra o bien gris. Esa es nuestra indumentaria, nuestra uniformidad. Pantalones vaqueros, la ventaja que tienen al ser tácticos es que por un lado en ciudad no cantan, no van a llamar excesivamente la atención y nos va a permitir cierta maniobrabilidad, cierta comodidad y adicionalmente nos va a permitir transportar material que si fuese con otro tipo de pantalones no tendríamos esa capacidad. No voy a entrar mucho en detalle de las características de cada uno de ellos. Ya lo expliqué en el vídeo que hice en enero de 2021, pero sí que quería hacer este vídeo para que vieseis cómo han envejecido un año después. Los pantalones han sufrido bastante maltrato por mi parte. Maltrato entre comillas, intentámoslo. Yo cuando juego al exop me tiro por el suelo, me deslizo, me puedo rozar con paredes... Son situaciones que entiendo que el día a día una persona normal no va a verse en esas situaciones, pero sí que es una buena manera de comprobar cómo ha envejecido el material. Recordad que además ambos pantalones son del mismo cemento, están en torno a los 50 euros. Mirando bien la oferta, puede ser que sea 45 euros los rogue, 48 los helicon, pero bueno, andan por ahí. Ahora estáis viendo los pantalones recién lavados, descolgados de sus perchas, y podréis ver cómo hay una decoloración notable tanto en los helicon como en los rogue. Si lo veis... En esta zona, y en esta zona de aquí también, veis que hay un principio de... pues eso, como de decoloración. Pero es algo que también... A ver... Sufren también los... los pentagon. Tema de desgarros y demás, os puedo asegurar que no ha habido ningún problema, salvo en los rogue. Y os lo voy a enseñar que... Vamos a ver la parte de atrás. No sé si se verá bien, si no haremos un zoom. Quiero enseñaros la parte de atrás, que sería de la pierna derecha, la parte de atrás donde sería la corva, la parte de la articulación de la rodilla. Vamos a hacer un pequeño zoom. Y vais a ver ahí que hay como manchas. No son realmente manchas. Lo que sucede... Lo que realmente sucede es que es como que el tejido se ha degradado. Si lo veis... Aquí está como... ¿Cómo diría yo? Como rozado. Verás que no se está enfocando bien. Ahí mejor. Sí, vale. Si lo veis bien, aquí el tejido está como dañado, como pasado. Como si se hubiese rozado. Algunos de vosotros preguntaréis... Urbanita, como en la parte de atrás de la rodilla y de la pierna derecha, solamente de la pierna derecha, tiene ese defecto. Pero cuando voy a jugar, juego con rodilleras. Y da la casualidad de que en esa zona es donde yo me pongo la rodillera derecha. Yo llevo rodilleras en ambas rodillas. Entonces, es curioso que en el lado izquierdo no tengo ese desgaste. No sé si será problema de esta unidad, de este pantalón, en este caso concreto. Pero sí que es verdad que es notable ese desgaste. Prematuro, además. Porque, vamos a ser sinceros, no me lo estoy poniendo todos los días. Los voy alternando partida con partida. Ahora, posiblemente cada pantalón lleve, posiblemente lleve a lo mejor unas, no sé, 10 partidas, posiblemente. Adicionalmente, las partidas me las he puesto por ciudad, evidentemente. O sea, no solamente son los pantalones que vayan o los haya comprado explícitamente para ir a jugar al Airsoft. También me los uso para llevarlos por ciudad. Porque son cómodos, al fin de cuentas. Pues si os dais cuenta, ese desgaste en esa zona es muy, 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 muy notable. En el resto del pantalón no existen más desgastes. Os lo voy a enseñar. Vale, voy subiendo. No hay nada de desgastes. No hay nada de desgaste. Solamente en esa parte. Sí que ha perdido un poco de color en algunas zonas. Por ejemplo, por aquí. Pero lo que es llamativo es en esta zona. En esta zona es como que por el motivo que sea... A ver, algo tiene que ver que esto simplemente sea 100% algodón. Al no tener elastano, imagino que a la hora de la fricción y de la elasticidad, pues se vea bastante, bastante afectado. Ahí tenéis la pelatina. Que lógicamente no está como el primer día, pues el tipo de desgaste por el cinturón. Estos pantalones es... Es lo que yo veo peor. Vale. Los voy a sacar del encuadre y vamos a dejar ahora los helicón. Los he dejado ya arrugados, casi lo más sereno. Os enseño ahora los helicón, ¿vale? Vale. Vale. Intentaré poner imágenes del vídeo original que subí y de cómo están ahora para que veáis las diferencias. Yo creo que se nota mucho la decoloración que hay en esta zona, que no es nada exagerada para un tema de un pantalón vaquero. Y el resto del pantalón, como veréis, no tiene ningún tipo de desgaste más allá de lo normal. A lo mejor aquí ha perdido un poco el color en esta puntada. El velcro sigue funcionando como el primer día. La verdad es que el velcro es de altísima calidad. Y en la parte posterior, os enseño. No doy al tipo de... ¡Uypa! Pues fijaos, bien. Esto no me había dado cuenta, ¿eh? Pero acabo de ver una cosa que... Y sí, hay un cierto desgaste, ¿eh? Me acabo de dar ahora mismito de cuenta. Vamos a hacer zoom. Y mirad, en esta zona, os lo voy a señalar. Aquí en esta zona hay un desgaste. A ver si se ve bien. ¿Lo veis? En esta zona hay un desgaste. También asociado a las rodilleras, que os he comentado. Pero se ve bastante menos. Y en la otra pernera tiene un ligero desgaste. Si lo veis aquí, tiene como unos puntitos, pero yo creo que es más bien... Sí, ahí sí. ¿Lo veis? Ahí, en esos puntitos. Este, este y este. También en desgaste. A ver, es lógico. No... Es un uso con unas rodilleras tácticas, pues, lógicamente, tiene que tener algún tipo de consecuencia. Por lo demás, estos pantalones, os puedo decir que a mí los Helicon, hay que tener cuidado porque siguen destiñendo. Cuidado al lavarlo. Cuidado a introducir elementos dentro de los bolsillos. Os lo digo porque a mí me ha sucedido que al colocar cargadores de 5,56 en los bolsillos para su uso, tanto este como el otro, pues, se me han manchado ligeramente de color vaquero, azul vaquero. Es más, no me di cuenta un día, lo admití en agua junto con un portatorniquetes que tengo de Tasmanian Tiger y me tintó la tela blanca del símbolo de la cruz y de las siglas TQ, de torniquete, de color azul. Entonces, bueno, no queda mal, pero fue un fallo por mi parte, pero bien. Ya os digo, los dos pantalones son cómodos. Os diría que más cómodos son los Helicon. Los Helicon dan más talla, como comenté en el vídeo anterior. Son más elásticos. Quedan más anchos a la hora de agacharte o similar. Ambos pantalones son cómodos, ¿eh? No quiero decir que uno sea peor que el otro, pero sí que noto cierta mayor confortabilidad con los Helicon. Este vídeo lo tenía pendiente hace mucho tiempo. En parte también lo quería hacer por dos urbanitas que me habían preguntado por ello. Uno es Daniel MO y el otro es el compañero CryptoStoic. Creo que lo digo bien. Si no, disculpan el compañero. Editaré el vídeo si lo he dicho mal. Pondré ahora en pantalla los comentarios. Y nada, era un vídeo que os debía y ya habiendo pasado más de un año, creo que os puedo dar mis conclusiones. Ambos pantalones son realmente únicos, muy cómodos. Si no os importa gastaros casi 50 euros unos pantalones, yo creo que es una muy buena compra. Os recuerdo que el tallaje de ambas unidades es de talla M, talla 40. Y no tengo absolutamente ninguna pega. Si me preguntase si los recomendaría y si los volvería a comprar, yo os diría que sí. Sí, indudablemente. Me parece que son muy buena compra. Y por ese precio, si los encontráis por debajo de 40 euros, tiraos a por ellos como si no hubiese mañana. Pero normal, su precio va a estar siempre oscilando y lo llevo controlando siempre entre 45, 48 o 50 euros. Por encima de 50 euros, no. Simplemente eso, urbanitas. Que me alegro que estéis todos bien. Ánimos, sé que son tiempos duros, pero de todo se sale. Cuidaos mucho. ¡Hasta pronto! Bueno, el rinconcito, macho. Mira que tenías más fácil los pies, pero he visto la mano. Muy buena, compañero. Sí, sí, ya he oído unos cuantos gritos. Bueno, 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 bueno. Bueno, el rinconcito. Gracias.